¡Acelta! 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 Yo no quiero esa copa Otra vez, mira que estoy temblando mi amor A esta vez se la puedo esperar Si se supongo voy a morir A mi sopita mejor, a mi flaguito mejor Con mi bocita mejor, a mi sopita mejor Para una bella y para la loquita del liceo ¡Báilalo! ¡Sabe mi boca! ¡Sabe mi boca! ¡Sabe mi boca! ¡Sabe mi boca! ¡Yo quiero que me besen ahora! Bueno, bueno ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Van a Pumato! ¡Vamos! ¡Visano de Villa Libertador! ¡Ja, ja, ja! ¡Van a Nelson! ¡Los chabullos! ¡Los chabulleros, Nelson queridos! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡La respiración! ¡Ahora bésame! ¡Déjame sin voz! ¡Aprítame! ¡Fuerte compasión! ¡Ahora apítame! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Soramente amor! ¡Qué herida que acabó para! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Este es mi corazón! ¡Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora! ¡Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora! ¡No quiero que me dejes ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Para mí! ¡Para mí me acrola! ¡Sorvio! ¡Nacho! ¡Terremoto musical! ¡Al malo! ¡Viva! ¡A vos, Pupito! ¡Párate a mí, hermano Pupito! ¡A vos, en la tierra! ¡A la red de Italia! ¡Y el bajo creador! ¡Viva! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡A la red de Italia! ¡A la red de Italia! ¡A la red de Italia! ¡Ahí va! ¡Gírame! ¡Fíjame la respiración! ¡Ahora bésame! ¡Ay, déjame sin vos! ¡Apétame por la compasión! ¡Ahora apétame! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En mi corazón! ¡Por, por, 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 por! ¡Ay, solamente vos! ¡Viva! ¡Ahora, esa hora, esa hora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo quiero que me desees ahora! ¡Sí! ¡Ahora, esa hora, esa hora, esa hora! ¡Yo quiero que me desees ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, esa hora, esa hora, esa hora! ¡Ahora, esa hora, esa hora! ¡Yo quiero que me desees ahora! ¡Ahora, esa hora, esa hora, esa hora! ¡Yo quiero que me desees ahora! ¡Lumbre de oro! Ahora, o nunca Te la perdiste, corazón Será para el día que viene